Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Aerolarte en este su canal, con toda la información, comentarios, análisis de nuestro equipo Amado de la América de Cali, muchachos, suscríbanse, activen la campanita, van a tener la mejor información, los mejores comentarios, las mejores transmisiones, las mejores entrevistas, el mejor programa semanal de la América, también la oportunidad de ganar que solo les damos aquí en el canal de la Mechita, ustedes entran, contestan una preguntita en los envíos con sorteos, seguiremos con ellos y se vienen premios ahora importantes y ya ganaron, así ganó Jorge Sánchez, el último ganador, hemos tenido más de 20 ganadores, él ganó Gorra de la América, por cortesía del canal de la Mechita y la tienda Pasión Americana, en donde pueden llamar ya o escribir al 311-823-3376, les contesta Sandrita, piden lo que quieran de la América, todos los artículos que se imaginen están ahí, le dicen que lo vieron acá en el canal, les da un descuento importante, equipos internacionales, equipos del mundial, en un solo lugar, llamen ya, y si están en Cali, la mejor sangría, la más sabrosa tabla de quesos para las fiestas, para lo que necesiten, al 318-367-7199, mi amigo Brian les contesta, ustedes le dicen que lo vieron acá también, el domicilio les sale gratis, no se van a arrepentir, es de lo más rico que puede haber en Cali, ok, se los recomiendo, siempre que estoy allá, aprovecho y pruebo esas delicias que tiene Brian, bueno muchachos, a nosotros nos ayudan con un like en este video, compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes, ay, 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 se me destembran los dientes, pero de lo bueno, sí, porque les voy a contar sobre un negocio, que finalmente no se hizo, yo se los venía diciendo, y que representa otra salida más en el América, pero que de verdad, y lo digo con respeto a la persona, a mí me llena de alegría, sí, porque es que no nos podíamos meter otra encartada, ya nos habíamos encartado en algún momento con Gustavo Torres, con Mauricio Gómez, sí o no, con el mismo, el mismo, es que era, y otro encarte más, no, 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 ah, 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 nacional, ay Dios mío, recuerden ese negocio, había salido Mauricio Romero, Don Tulio en su momento diciendo que ya estaba que América se quedaba con Deiner, que Harlan ya era totalmente nacional luego salió el actual presidente nacional a decir, porque Petitio Arango lo dijo en su momento, yo se los conté, que el negocio no iba y salió el presidente nacional, no, eso ya está arreglado Harlan es nuestro y Deiner 50 para la América ni siquiera el 100% que habían dicho al principio, si o no y luego en enero nos pagan otro 10 y nacional queda con el 40 una posible venta y uno ¿qué? o sea, ¿cómo así? encima de todo nacional salía a ganar por todos los lados en ese negocio y de repeso en estos días les subí, les conté que Deiner estaba aburrido en América y que veían que él no iba a tener la posibilidad de sumar bastantes minutos que su entorno incluido sus representantes y familiares decían que lo mejor era que América le diera el pase ¿que qué? o sea, encima de todo salíamos a deber bueno pero hoy Petitio Arango ha contado menos mal gracias a Dios Dios te estaba acordando de nosotros te amamos resulta que como yo les había dicho como había comentado el Petitio le damos el crédito no se hizo el negocio no se hizo el negocio y en América ni Politiari para el señor Deiner Quiñones a reviderci chao bambino hasta luego sayonara menos mal Dios mío porque ustedes se imaginan tener a Deiner Quiñones como parte de la América otra vez no yo sé que uno lo defiende y yo les digo si el hombre podrá tener calidad futbolística pero ¿de qué nos sirve? si no lo muestran en el campo si es un tipo de chispazos si no le mete ganas y ahora les cuento una más una perlita más imagínense que el mismo Deiner efectivamente está aburrido se quiere ir y es consciente que con Guimarães no va a ser titular es que era lógico muchachos Guimarães cuando lo tuve en Nacional lo sacó tuvo inconvenientes con él tuvieron problemas ¿ya? y del hombre acá no ha mostrado algo diferente a lo que siempre hemos conocido un jugador de chispacitos de partiditos pero que no no ayuda al equipo a conseguir grandes cosas ¿ok? y esa es la verdad de todo esto esa es la verdad de todo esto muchachos se va Deiner a mi de verdad me da alegría ojalá que llegue alguien que si pueda usar la número 10 de la América que no le quede grande ese número tiene mucha historia y que quiera jugar con nosotros creo que Guimarães debe estar feliz los leo ustedes están felices yo sí qué pena decirlo pero no tiene ropita o no mostró muchito para estar acá en la América que le vaya muy bien que Dios lo bendiga las mejores de las suertes y bueno los leo a todos si les ha gustado este video regálenos un like compártanlo en sus redes sociales sigan las nuestras el grupo y la página de facebook de la mechita la pasión de un pueblo twitter arroba la mechita 11 y arroba Jairo Larte recuerden que todo lo que quieran detalles desayunos sorpresas cajitas dulceras en un solo lugar en Bogotá María Antonia Scandi facebook y instagram arroba Antonia Scandi ahí van a encontrar todos los productos también hay anchietas ahora en diciembre casas con flores con globos el whatsapp es 321-384-6396 hablan con Danilo Jajardo ustedes le dicen que lo vieron acá y le dan descuento así como en la tienda pasión americana lo mejor de lo mejor en una época en donde uno tiene que quedar bien con sus seres queridos entonces no más me despido les mando un gran abrazo cuídense y hasta pronto